El Parque Ecológico de Xochimilco cumple este próximo 4 de junio 30 años de vida y celebra también un aniversario más de formar parte de la cotidianidad del sur de la Ciudad de México. Este espacio, que recibe a cientos de personas cada fin de semana, fue parte de las actividades de Sembrando Parques, un programa de rehabilitación del espacio público y verde impulsado por la actual administración del gobierno de la ciudad, hecho que recupera la vida de este espacio y le otorga una nueva identidad. Nuevamente bienvenidos a este espacio, el Parque Ecológico de Xochimilco, un espacio que tiene 30 años, que es la puerta de entrada al área natural protegida de ejidos de Xochimilco y San Gregorio, Tlapulco. Este espacio con 148 hectáreas que han sido rehabilitadas para contar con espacios y áreas para el disfrute de todos nuestros visitantes y que es la puerta de entrada a Xochimilco. Estamos a orillas del periférico y la importancia de este parque es para la conservación del valor biocultural que tiene el sistema tradicional chinampero, los espacios de las lagunas y es un remanente de lo que era el lago de México, del Valle de México desde las épocas prehispánicas. De ahí la importancia cultural que tiene este espacio y también una importancia por la biodiversidad que conserva las especies, sobre todo de aves migratorias, aves que permanecen aquí durante todo el año, que tiene una gran riqueza biológica y los invitamos a conocerlo. Tenemos el Museo Chinampasóchil, es un museo histórico que cuenta la importancia de la zona lacustre para la Cuenca de México y la importancia de los primeros asentamientos prehispánicos en esta zona sur, que vivía en una vida completamente lacustre y periférica lago. Entonces, bueno, tenemos este gran parque, pero allá enfrente tenemos el Mercado de las Flores, entonces pueden pasar un buen rato aquí, pueden conocer el museo, venir con la familia y disfrutar, rentar una bicicleta, una lancha, pasar un día increíble y después ir a visitar el Mercado de Plantas y allá adentro también hay comida deliciosa. Comida típica de Xochimilco con platillos y con las hortalizas que se dan aquí en las chinampas y que preparan del otro lado. Así es que vengan, los invitamos al Parque Ecológico de Xochimilco y a las áreas verdes de la ciudad. Muy bien, pues estamos aquí en uno de los embarcaderos que están dentro del Parque Ecológico de Xochimilco, donde les conté que tenemos el Museo Chinampasóchil. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros para celebrar estos 30 años de la existencia de este parque? La unión entre la CEDEMA y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pues estamos aportando actividades culturales. Todos los fines de semana tenemos la presencia del Taller de Artes Visuales que promueve el rescate de las tradiciones y de las costumbres de los pueblos y barrios de Xochimilco. También ha venido la Orquesta Sinfónica por acá, han venido a tocar en espacios abiertos dentro del parque. Y realmente lo que nosotros hacemos es una invitación para que vengan a este parque, pero visiten el museo. Como les dije, en el museo tenemos un museo histórico que habla sobre la importancia de la cuenca y de los lagos en esta zona lacustre, que hoy todavía se conserva para disfrute de todos nosotros los capitalinos. Los invitamos a conocer la biodiversidad que se puede disfrutar en el Parque Ecológico de Xochimilco, sus espacios verdes como los que pueden ver, las aves, toda la fauna, respetar la naturaleza, disfrutarla, pero respetando las normas que existen para las áreas naturales protegidas como esta y que vengan a disfrutar estos espacios que son totalmente gratis, la entrada es totalmente gratis, que conozcan, pasen momentos de tranquilidad, de disfrute con sus familias y que se acerquen a las actividades de educación ambiental que realizamos para que conozcan más y se lleven un conocimiento también de estos espacios. Y recordemos que solo podemos cuidar lo que conocemos. Los invitamos a conocer el Parque Ecológico de Xochimilco. Muchas gracias, Carlos. Pues así es, los invitamos al Parque Ecológico. Vengan a apropiarse de este espacio para la ciudad, para que ustedes lo disfruten con la familia, para que vengan a contarnos historias, para que hagan sus historias en este parque. La cultura, la ciencia, las artes no están peleadas. Este es un ejemplo de convivencia de espacios biculturales. Así es que se van a encontrar con un museo, con actividades, con una caminata, con un espacio para disfrutar los alimentos aquí. Vengan, los invitamos y seguramente este fin de semana y el que quieran venir encontrarán algo en el parque. Muchas gracias. Gracias.